Hola, buenos días. Soy Mireia del equipo de contenido de Top Doctors España y hoy estamos aquí para hablar de odontología deportiva. Para ello, nos acompaña la doctora Carmen Ramos. Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Aquí estamos para echar un ratito con vosotros. Pues la doctora, para quien no la conozca, es una reputada especialista en odontología con más de 25 años de experiencia. También es coordinadora y docente del posgrado de odontología de la Universidad de San Antonio y es experta en tratamientos como la posturología, la ATM, la estética dental, la odontología digital y lo que hoy nos ocupa, que es la odontología deportiva. Mi primera pregunta en este caso sería, ¿qué es la odontología deportiva? Que a lo mejor es un tema que no está uno tan acostumbrado, está acostumbrado al médico deportivo, a la medicina del deporte, pero la odontología deportiva está un poquito ahí como abandonada. Pero ya estamos luchando. Yo ya aprovecho para decir que soy vocal de la Sociedad Española de Odontología Deportiva. De manera que en los teleaes hemos retomado un tema que al final lo que se quiere es poner en marcha cosas que, bueno, llevan un tiempo paraditas, porque al final la odontología deportiva es que se ha visto que el deporte está más relacionado, a veces de lo que pueda parecer, se ha visto precisamente como la salud bucal que está totalmente relacionada con el rendimiento del deportista. O sea, independientemente de los factores que un deportista puede hacer que haya más o menos afectación de la salud bucal, está directamente relacionada con su rendimiento. Porque, y es bidireccional, de la misma manera que el propio ser deportista, también estamos observando qué influye en la salud oral de ese deportista. Entonces, cada día se le está dando un poquito más de importancia a esta parte de la odontología que está dirigida más o menos a estudiar. Esta relación no es una disciplina que sea nueva, o sea, lleva muchos años con nosotros, pero ahora mismo se está viendo que se está haciendo mucho, se dedica mucho tiempo, se dedica mucho esfuerzo, un gasto económico súper importante para alcanzar el máximo nivel de un deportista, el máximo rendimiento. Y luego, cosas que pueden quedar totalmente eclisadas en el momento en que pueda haber un problema dental, un problema de mala oclusión. Entonces, en la odontología deportiva, su finalidad es prevenir y tratar las enfermedades o esas manifestaciones orales que afectan, por un lado, al estado general de nuestros deportistas, que pueden repercutir tanto en su rendimiento físico como en su calidad de vida, como en cualquier, aparte de cualquier facilidad de su vida, en bajar décimas de segundo, o sea, vamos como afinando un poquito. De manera que esto está dirigido tanto al terreno del deportista amateur, que a veces tenemos casi más riesgo, porque al final el profesional suele estar un poquito más vigilado. El problema es que tenemos mucha gente que está haciendo deporte de alto rendimiento sin estar preparado físicamente, físicamente a lo mejor desde el punto de vista dental. Entonces, también se está viendo esa necesidad de incorporar a un odontólogo en los equipos de apoyo, al deportista, de manera que se pueda tener esto más controlado. Un dato, por ejemplo, es que en la Olimpiada del 92, la Olimpiada de Barcelona, los problemas dentales, los deportistas supusieron la segunda causa de consulta en la Policlínica de los Juegos Olímpicos, después de lo que eran los problemas médicos generales. O sea, estamos hablando de un 2,5% del total de las visitas a las consultas médicas. Entonces, pues bueno, lo que se pretende es que con el cuidado oral se ayude tanto a la práctica más deportiva para que sea mucho más efectiva, más segura, y por otro lado, que la salud oral no sea deficiente porque el deportista está sometido a otros niveles de estrategia. Por lo menos eso sería la definición de lo que es tecnología deportiva. Y en este caso, como que ya ha hecho un poco de referencia, ¿cómo afectaría esta salud bucodental a los deportistas? Bueno, primero vamos a hablar de lo principal son las enfermedades orales, ¿vale? Todo lo que sean enfermedades orales, no da igual que hablemos de CARES, que hablemos de Gingibitis, son infecciones o inflamaciones en la mucosa. Cualquier inflamación, cualquier efecto de una enfermedad se puede transmitir a otras zonas del cuerpo. Los hábitos higiénicos y dietéticos en los deportistas los sitúan a priori en un grupo de riesgos. Normalmente se está observando que es un grupo que está sometido a más CARES y a más erosión dental porque están tomando muchos más bebidas refrescantes, isotónicas, y eso a veces está provocándole una serie de problemas. Por otro lado, tenemos estudios que nos están confirmando también que hay lesiones quirontales, lo que a nivel de encía, gingivitis, aceso, fístula, incluso las pericoronaritis de una muela de juicio, que son cosas a las que estamos todos sometidos, eso puede provocar lesiones a distancia. Si la infección no es tratada, pues evidentemente hay un proceso infeccioso que va a continuar por el torrente sanguíneo y ese componente infeccioso a lo mejor no está provocando un problema, pero sí que puede llegar a afectar a los músculos y a las articulaciones, independientemente del órgano, del corazón, del corazón, del hígado, del estómago, o sea, la del vaso de bacterias. Pero directamente nos va a repercutir como resultado en un mayor cansancio y ante el esfuerzo y a una fatiga muscular. Estamos hablando de que los deportistas están sometidos ya de por sí a un estrés o a un sobreesfuerzo, con lo cual tienen más riesgos de desgarros musculares, de dolores articulares, y lesiones tendinosas, y como consecuencia de todas esas prostaglandinas, todos esos productos inflamatorios que pasan a la sangre. Un poquito hay estudios, hay estudios que lo demuestran, que lo reafirman, que están detrás. ¿Y puede ser que todos estos problemas de salud bucodental afecten también al equilibrio y entonces al rendimiento deportivo? Sí, eso es lo que te iba a comentar, porque al hablar media de afectar la salud, independientemente de la carie y las enfermedades infecciosas, porque es lo que estamos como mucho más acostumbrados, pero tenemos que pensar que el deportista, y sobre todo el determinado deporte, están mucho más expuestos a apretar. La tendencia muscular a brusar y apretar debido a la tensión, a la que se ve sometido en el entrenamiento, en las competiciones, hay un nivel de sobresistencia general. Ese brusismo, pues lo que nos está dando lugar es que va a haber mucho más desgastes en las piezas, en lo que son las piezas dentales, va a haber más dolores en la musculatura, toda la musculatura de la masticación y las articulaciones temporomandibulares generalmente están afectadas. Podemos aliviarlos a veces con una fiel de descarga nocturna, porque lo que estamos es quitando esa tensión, pero a veces no es suficiente, que es lo que yo me dedico más en mi consulta. Hombre, siempre te gusta guiarlo todo, evidentemente, por supuesto, que estén sin caries, pero lo que es la biomecánica del deportista, es decir, una mala oclusión dental, vemos que está asociada, esa oclusión está asociada a alteraciones del deportista. Entonces, en deportes que tengan un alto componente técnico, pues evidentemente el equilibrio es fundamental. Cuando tenemos un paladar estrecho, una mandíbula que nos baja bien, los dientes que no engrana, pues al final, si la mandíbula no se puede colocar, pues se va a ir hacia un lado, va a provocar que ni las articulaciones ni la musculatura trabajen de una manera simétrica, y al final esto genera una serie de descompensaciones, básculas, torsiones, que lo que van a hacer al final para mantenerlos en equilibrio, es aumentar el gasto energético del deportista. Con lo cual, aumenta el riesgo de lesiones, independientemente de que nos baje el rendimiento, porque el gasto energético es mucho más alto, es decir, para estar en equilibrio y para poder desarrollar su actividad, necesita gastar más energía, porque muscularmente no está trabajando de una manera correcta, independientemente, tiene más riesgo de lesiones, y ese aumento del gasto energético, no voy a decir, porque evidentemente sería decir mucho, pero llevarlo a situaciones extremas puede provocar problemas, incluso compatibles con situaciones críticas, evidentemente, porque depende de qué deporte, depende del gasto energético que tenga nuestro deportista, sobre todo si no están vigilados, evidentemente un deportista de élite lo normal es que esté vigilado. Pero bueno, la biomecánica del deporte exige que haya un equilibrio, uno de los factores que influyen en ese equilibrio son las mandíbulas y las articulaciones temporomandíbulas, están dando una información proprioceptiva para mantener el equilibrio. Así que existen estudios, hay uno muy bueno de fisiología de la Universidad de Barcelona, junto con la Universidad de Ibrus, en la que está publicado, que concluyen que existe esa influencia entre la parte del medio de mi gémino, el núcleo vestibular, que se encarga del equilibrio, todo eso que incide en la función tanto de masticar, va a estar influyendo en el equilibrio entre los músculos masticatorios y los músculos cervicales, con lo cual, según esta investigación, la fatiga y la inestabilidad es significativamente superior entre los individuos que presentan una maloclusión mental y, sobre todo, sometidos a un sobreesfuerzo porque este estudio está basado en el deportismo, exclusivamente. Y en este caso, ¿qué métodos se pueden utilizar para tratar al deportista? Bueno, pues, según lo que queramos tratar, ¿vale? Evidentemente, para tratar al deportista tenemos que tratarlo en conjunto. Entonces, pues, por ejemplo, nos encontramos con la necesidad de usar exámenes instrumentales que nos puedan evaluar cómo responde nuestro sistema nervioso central ante esas situaciones. Usamos mucho lo que es la plataforma de estabilometría, estamos mucho más acostumbrados a que lo vean los podólogos, incluso con los fisios, porque es una plataforma que te da la pisada. Pero es que está más que demostrado, nosotros no trabajamos en consulta, cómo depende de cómo muerdas, la pisada va a cambiar. ¿Vale? Pero nadie se la podría mirar en la boca. Y a lo mejor estás haciendo un antepié, estás mucho más volcado hacia adelante, o un retropié, y entonces el calzado, incluso gastándote mucho dinero en el calzado, no significa que tengas una mejor pisada. Entonces, eso lo que es a nivel de equilibrio, también se usa la leptomografía, en el que estamos viviendo un poquito lo que es la potencia del músculo, que estamos viviendo el tono muscular que tenemos en cada lado, porque, bueno, nos va a permitir relibrar mejor a nuestros deportistas. Tenemos que, hay métodos para ver la movilidad cervical, pero bueno, son cosas ya más específicas. Por otro lado, pues lo que es la exploración muy corriente, normal y corriente, siempre entre temporada, antes de empezar, porque tenemos que evitar, primero, situaciones de urgencia, cuando estamos metidos ya en faena, para evitar tener también que tomar medicaciones y cosas que pueden estar afectando el riesgo de rendimiento, y tenemos que buscar la paracología necesaria que sea para aumentar ese rendimiento. Disponemos también de marcadores biológicos, hacemos test sanivales y pruebas microbiológicas para ver la incidencia que pueden tener el riesgo, el deportista, la enfermedad, para poder tratarla frecuentemente en un programa de prevención. Por otro lado, tenemos los dispositivos bucales, las tipo férulas, para estabilizar la articulación, que bueno, lo que va a hacer al final, pues es equilibrar si hay una alteración en el equilibrio de la desaposición mandibular, pues la férula al final lo que se está haciendo es recolocar para que las articulaciones estén en equilibrio, la musculatura funcione en equilibrio, que todo vaya en pro a aumentar el rendimiento deportivo. De todas maneras, con respecto a los productores bucales también hay mucho en el mercado, ¿vale? Pero no todos son realmente testigos. Evidentemente, si tú lo que quieres es parar un golpe, pues sí. Pero generalmente los productores bucales o nosotros por lo menos lo que abogamos son productores que sean individualizados. Es decir, no voy a la farmacia y me compro a la farmacia o ya en Amazon directamente que bueno, para los niños jugados en el colegio pues muy bien, pero para un deportista de élite debe ser algo que le permita tener este bien retenido en boca, tener una repetición adecuada, que exista una buena relación en la oclusión entre el maxilar y la mandíbula, que cubra todo el arco maxilar, que nos quite todas esas interferencias dentales que hace que no nos sentemos bien cuando estamos apretando para no empezar a generar asimetrías en el tono muscular y sobre todo que reproduzca la anatomía específica de la persona que lo va a llevar. Porque aproximadamente entre un 10 y un 74% de los deportes en los que se supone que es obligatorio, deberían ser obligatorios y entre un 1,3% y un 7% para el resto. O sea, estamos hablando de que deberían ser obligatorios en un porcentaje muy alto de deporte. Y algunos ya las ha comentado como el bruxismo, la caries, pero ¿qué tipo de afecciones son más frecuentes en un deportista? Bueno, el bruxismo lo he comentado porque es tanto una causa como una consecuencia, pero bueno, allí la estrella es la traumatología. Evidentemente, en el deporte lo más peligroso son las fracturas, tanto dentarias como óseas, la traumatología oral es uno de los apartados, sobre todo yo doy clases en la UCAM en la traumatología deportiva y la traumatología oral se lleva un porcentaje de la asignatura porque están sometidos a eso. Los traumatismos relacionados con la actividad deportiva tanto sea en el ambiente amateur como en el ambiente profesional se producen generalmente durante las tres primeras décadas de la vida cuando es realmente cuando el ejercicio es mucho más intenso y se involucra a un 90% de la población adulta. O sea, estamos hablando que el traumatismo dental en el deporte es considerable, vamos a ver, desde una fracturita de nada a cosas un poquito más serias. Las consecuencias van pues de lesiones en los tejidos blandos, simplemente el labio, el nebo, lo típico ese que te muerde o que se te revienta el labio por un golpe ya la más complicada que es el tipo óseo y sobre todo la denta. Con respecto a las lesiones dentales representan un porcentaje importante de los problemas agro-paciales que vemos en el deporte y parece una tontería pero más de 5 millones de dientes se pierden cada año siendo la causa más frecuente entre el 13 y el 39% los traumatismos deportivos. O sea, estamos hablando de que casi llega a un 40% los dientes que se pierden por trauma en el deporte. Por tanto, los deportistas requieren un especial cuidado sobre todo en algunos deportes como el que hay más contacto físico el rugby el boxeo el baloncesto son deportes de más riesgo de traumatismo y eso con respecto a para mí la más en la estrella. Luego, lo que he referido de las caries y los desgastes terrestales pues evidentemente los deportistas están mucho más expuestos a las dos tanto los motivos pues sobre todo porque se genera una deshidratación en el cuerpo no estamos a sudar hay una deshidratación entonces se ingieren mucho el líquido que tienen hidratos de carbono. Hoy día cada vez se vigila más esto pero bueno no está no está a pie de calle hay muchos de los productos que son con glucosa y son bebidas azucaradas bebidas energéticas bebidas deportivas isotónicas incluso la hipotónica son ricas en azúcar y ácida además con lo cual se favorece además esa erosión del esmalte y se facilita la aparición de caries por otro lado esos suplementos deportivos independientemente de los líquidos hay otra serie de suplementos deportivos que se usan que forman parte de la dieta de los atletas que también podemos afectar la salud. Aparte el esfuerzo físico como hemos dicho genera una deshidratación de una boca seca cuando estamos haciendo deporte la mayor tendencia es a respirar con la boca la boca no está hecha para respirar está hecha para comer con lo cual si hay paso de aire con la boca vamos a tener menos saliva que al final es un líquido protector tenemos menos saliva menos protección y entonces eso tiene efecto proinflamatorio eso ya va a ayudar a fomentar que las bacterias caen en la boca más los hidratos de carbono con las que comen pues florezcan y aumenten el riesgo también de gengibus si tenemos cordales o las de juicio que están impactadas puede dar lugar a una fractura mandibular o sea depende de donde sea al final no deja de ser un espacio en ese hueso que ante un golpe puede actuar como precedente a la fractura y luego pues tenemos ya algunas deportes que sean más específicos por ejemplo la natación la natación los nadadores pasan mucho tiempo en el agua en contacto con una gran cantidad cada vez menos pero compuestos químicos caen en el agua de la piscina como es el cloro y eso ocasiona generalmente la creación de unos depósitos que son de tono marroncito en los dientes como consecuencia de un depósito de minerales por alteración en el pH también tenemos el tema de las barodontalgias barodontalgias eso es por presión aparece ante los cambios de presión como puede ser en el depósito tanto de montaña escalada por subida como las actividades acuáticas de hecho los submarinistas tienen que arreglarse la boca para evitar que al aumento al aumentar la presión o bajar la presión según el deporte que sea le dé un dolor que además es un dolor intensísimo ese dolor dentario de la barodontalgia son dolores muy muy intensos y surgen como resultado de la incapacidad de lo que es la cámara del nervio de adecuar su presión interna ante los cambios de esa presión ambiental tanto en ambientes hipobáricos como hiperbáricos por la subida o bajada de presión así que es importante que los atletas se sometan a exámenes para detectar tantas enfermedades dentales como para detectar trastornos en la alimentación que muchos de ellos no tienen que se están manifestando en la boca supongo que muchos deportistas son como ya ha dicho usted conscientes de ello pero a lo mejor gente que practica deporte por función generalmente no son conscientes en una gran mayoría de los casos no son conscientes estamos muy sometidos también al marketing estamos sometidos a entonces evidentemente los de élite que están bien vigilados por equipos médicos pues la cosa pero tenemos una gran cantidad de deportistas que no son de élite que a lo mejor están sometidos al rendimiento físico incluso a veces mayor porque están intentando crecer y crecer y bueno hay problemas pueden ser problemas y sobre todo que no tienen medios económicos muchos de ellos o sea no estamos hablando de deportistas de élite tienen unos equipos que les regulan pero vigilar una carie vigilar una dieta básicamente sencillo pero la persona que le faltan pisos dentales ya está generando desequilibrio yo he tenido ciclistas que simplemente me han pedido por favor que le pusiera una férula como las que ponemos para después de ortodoncia para rellenar el espacio de una muela porque es que subido de una bicicleta le hacíamos las pruebas biomecánicas y el rendimiento era brutal entre una cosa y otra simplemente por faltarle una pieza entonces la odontología deportiva no está al alcance de todo el mundo y bueno nosotros nuestra lucha es que lleguemos que lleguemos a la población y sobre todo que se forme la población y los equipos deportivos cuenten con algún dentista por lo menos que tenga idea de todo esto eso sí pues Carmen muchísimas gracias hasta aquí sería la entrevista realmente que nos quedamos un poco no con este mensaje de que haya conciencia de ello y que existe una relación real entre entre el rendimiento deportivo y la odontología en este caso muchísimas gracias por todo tenemos que gastar como yo digo 150 euros tienen equipo para correr y luego tener la boca hecha abajo porque a veces estamos haciendo lo peor no somos conscientes de ello es la conciencia que se trata de crear que seamos conscientes que para rendir tenemos que estar bien en todos los sentidos pues muchísimas gracias Carmen que vaya muy bien hasta la próxima hasta la próxima adiós Música